DCR Design e IRL Somos una empresa de confección texil peruana dedicada al diseño, fabricación y comercialización de ropa de trabajo y artículos de seguridad industrial. Incorporamos las últimas tendencias, tecnologías y las formas internacionales ANSI-ICEA 2010 para ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito, teniendo como principal motivación la preservación de la salud y la seguridad de todos los trabajadores.